¡Oscuros! Quiero invitarlos al Festival del Miedo, un evento que se organizará el próximo 16 de noviembre en el Foro Lenin en la Ciudad de México. Estarán los chicos de Mundo Creepy, El Orgullo del Operador, Ciudadano Z y yo, Her, Terror en la Oscuridad. Aquí escucharán y verán historias de horror con el peculiar estilo de cada uno. Será un evento interactivo, así que ustedes seguramente van a participar con nosotros. Va a haber muchas sorpresas, no se lo pueden perder. Pueden conseguir sus boletos a través de la página web festivaldelmiedo.boletia.com. Se los dejo en la descripción de este video. Seguro les encantará y disfruten del miedo. TITANES LOCOS Caled, date prisa. Tengo cosas importantes que hacer hoy. Sí, maestro. Ya estoy listo. ¿De qué monstruo me contará hoy? Vale. Hoy te hablaré de una criatura inmensa. Tanto por su siniestra habilidad como por su imponente cuerpo, es considerado por algunos como un dios entre los monstruos. Hoy conocerás al titán loco. Al sureste de Irán se encuentra Bam, una pequeña ciudad en la que vivió un herrero de nombre Faraz. Habitaba un humilde hogar al centro de la ciudad con su hijo Darai, quien le ayudaba en los labores de su profesión. Hace años se dedicaba a crear herramientas de construcción para ayudar en la lenta expansión de su pueblo. Pero, después de que inició la invasión de los monstruos, se dispuso a fabricar armas para su gente. Pues hubo un constante peligro y temor de que una horda de guerreros felinos, conocidos como Rakshasa, atacara y saqueara su ciudad como lo habían hecho con otras ciudades y países cercanos. Un día, un grupo de estos seres finalmente llegó a Bam. Y comenzaron a destruir casas y asesinar familias. Los gritos de los pobladores se escuchaban por todos lados. Y aunque las armas del herrero, usadas por los habitantes, lograron frenar el implacable avance de los Rakshasa, no tuvieron oportunidad contra las sanguinarias habilidades de estos monstruos con apariencia de leones. Farah se hallaba en su casa con espada en mano, esperando a que una de estas criaturas irrumpiera e intentara asesinarlo a él y a su hijo Darai. El horrible estruendo de la muerte allá afuera en las calles crispaba sus nervios. Creía que todo estaba perdido. Y en realidad así era. Pero algo pasó. Un milagro, si lo quieres llamar así. El ataque cesó. Aparentemente, los Rakshasa ya habían saciado su sed de sangre y se habían llevado cuanta comida encontraron. Dejarían vivir a los humanos restantes de Bam otro día más. Quizá para que siguieran produciendo comida y después volvieran a saquear otra vez. O quizá por simple capricho. Nunca lo sabremos. Aliviado, Farah salió de casa y comenzó a ayudar a la gente del poblado que había sido herida y a recoger los cadáveres de las víctimas de los monstruos. Fue una tarde y una noche agitadas y llenas de dolor. Una vez terminó el trabajo, el herrero regresó a casa y metió a su hijo en cama. Le dio un beso en la frente y se fue a dormir a su pequeña habitación. Era común para él no tener ningún sueño, pero aquella noche tuvo uno. No, ese no fue un sueño. Fue una pesadilla. Feré se encontraba en un campo de tierra quemada. Había estanques de una sustancia extraña de la que emergían seres abominables que jamás había visto. Se arrastraban fuera de esos lagos de inmundicia y caminaban sin rumbo. El cielo era gris y deprimente. Grandes columnas de humo se elevaban hasta donde su vista alcanzaba. De pronto vio un ser de proporciones colosales con una corona de fuego púrpura parado a lo lejos. Con pasos lentos se acercaba hasta donde él estaba. Su sola presencia lo llenó de un terror infinito. La simple visión de esa escena lo hizo despertarse con aliento agitado. Al día siguiente, como todas las mañanas, Feré salió de su casa para estirar las piernas. Ahí fuera saludó a su vecina, la señora Ayesha. Ella era conocida en Bam por tener diez gatos a su cuidado. Los amaba con locura, y al no tener descendencia, estos animales eran como hijos adoptados para ella. Siempre encontrarías a Ayesha muy alegre cuidándolos y mimándolos. Pero aquel día, la señora no se encontraba del todo bien. Había algo en ella que opacaba su estado de ánimo siempre feliz. Después de platicar unos minutos con ella, Feré caminó hasta la parte más al este del poblado. No pudo evitar sentirse deprimido al ver algunas casas salpicadas de sangre de las víctimas de los Rakshasa. Finalmente llegó hasta su destino, el Panteón de Bam. Visitó las tumbas de aquellos a los que él conoció por muchos años y ahora yacían muertos por los ataques. Platicó delante de sus muertos como si lo pudieran escuchar. O quién sabe, en este mundo lleno de horrores, quizá ya es posible hablar con los que se han ido. La noche de aquel día, como ya era casi un ritual para él, Feré acostó a su pequeño Darai y le intentó dar un beso de buenas noches. Pero este lo impidió alejándolo con sus manos. Quizá está creciendo y ya le da pena que lo haga, pensó el padre. Así que sin darle mayor importancia, fue a dormir. La pesadilla que surgió entonces fue la misma que tuvo antes. Tierra quemada, cielo gris, estanques de inmundicias y un gigante con una corona de fuego púrpura a lo lejos que cada vez estaba más cerca y su figura se hacía más y más grande. Despertó en la madrugada sin la posibilidad de volver a conciliar el sueño. Al día siguiente, Feré fue a despertar a su hijo muy temprano. Decía que no le gustaba que el niño durmiera tanto porque se volvería un holgazán. El pequeño enfadado le gritó que se largara. Estaba de muy mal humor. Pero una falta de respeto como esa solo podía ser corregida con una mano de hierro. Nada que un par de golpes fuertes no solucionara. Con un enojo contagiado, Feré salió de casa. Ahí encontró de nuevo a la señora Ayesha sentada sobre su silla mecedora mirando al vacío. Parecía deprimida. Al herrero le pareció oportuno dejar en paz a Ayesha y dirigirse a su taller, ubicado detrás de su hogar, donde fabricaba las armas para los habitantes de Bam y pudieran defenderse. Tenía pensado crear algo, algo ingenioso que pudiera hacerle frente a las bestias. Lo único en lo que pudo pensar fue en hacer armaduras que evitaran que las extrañas espadas y garras de los Rakshasa atravesaran sus cuerpos. Durante la noche, Feré intentó acostar a su hijo temprano. Pero este se negó. Y haciendo una rabieta como nunca antes la había hecho, golpeó a su padre tan fuerte como pudo. Sus pequeños puños no le hicieron ningún daño a Feré, pero la insolencia debía ser castigada otra vez. Los golpes que él le dio a su hijo, para corregirlo claro, resultaron ser más dañinos y el niño sangró. El herrero estaba asustado, pues no podía creer que la rabia se apoderara de él a tal grado. Se fue a su cama, dejando al pobre Darai ahí en su habitación llorando de dolor. Apenas y pudo conciliar el sueño esa noche. Pero cuando lo hizo, la pesadilla volvió. El gigante estaba ya muy cerca. Su altura tocaba las nubes negras del paisaje y su corona de fuego púrpura iluminaba tétricamente su rostro desde arriba. Por la mañana, Feré salió de su casa. Ya ni siquiera quiso despertar a su hijo. Vio entonces a la señora Ayesha sentada de nuevo ahí. Se preocupó por ella, así que se le acercó. Pero antes de poder hablarle, notó que sus ropas estaban manchadas de sangre. Al momento no lo había captado, pero pronto se dio cuenta que ya solo quedaban tres gatos en la casa. Ayesha lo miró fijamente con una expresión vacía, como si hubiese perdido la conciencia. Durante ese día hubo estragos por toda la ciudad, los pocos sobrevivientes del ataque Rakshasa discutían y se agredían por cualquier tontería. Feré se encerró en su casa y no quiso salir más. En la noche, la pesadilla hizo acto de presencia una vez más. Ahora el titán estaba a un par de kilómetros de distancia y con cada paso, el suelo vibraba. Y al final, oyó un alarido reverberante. Gritos de agonía y llantos por doquier lo despertaron de su sueño. Por todos lados se escuchaba a gente implorando salvación. De pronto escuchó el horrible rugido de los Rakshasa. Habían vuelto para asesinar al resto de sobrevivientes. Corrió hasta la habitación de su niño para protegerlo. Lo encontró en su cama ya empapada de sangre de su cabeza. Feré se acercó a él y lo movió para despertarlo. Pero no hubo respuesta. El niño no respiraba. El padre se echó a llorar ahí mismo. Había matado a su hijo. Pero lo que lo atormentaba era la idea de que en el fondo sabía que lo había hecho a propósito. En las calles de Bam, el caos continuaba. Feré fue hasta su taller detrás de la casa y se colocó la armadura a medio terminar hecho de trozos de metal. Tomó una espada y se preparó para hacerle frente a las bestias. En ese momento, un leve terremoto sacudió el suelo. Pensó en la pésima suerte que tenían. Eran atacados de nuevo y encima el mundo decidía sacudirse. Después, lo que sonó como una estampida fue escuchado por todos lados. Curioso asomó la cabeza por la puerta de su casa y vio a todos los Rakshasa huyendo aterrados de ahí. Corrían en cuatro patas hacia las afueras de Bam. Entonces, un estruendo retumbó en la mente de Feréz. Lo escuchaba. Lo sentía en su cabeza. Era un grito ominoso y profundo que llenó de pavor sus pensamientos. Era el mismo de su pesadilla. Los terremotos en la tierra que al principio apenas sentía se hacían más y más fuertes. Y pronto lo entendió. No eran temblores. Eran los pasos que había sentido en sus pesadillas provocados por el titán. Los pocos pobladores sobrevivientes salieron de sus hogares y miraron al horizonte, allá donde el desierto estaba. Vieron entonces una figura colosal tan alta como una montaña caminando hacia Bam. Tenía un cuerpo humanoide, pero era tan extraño y abominable que es imposible de describir. Sin embargo, la corona de fuego púrpura que tenía flotando arriba de su cabeza sí que era inconfundible. A cada paso el suelo se revolvía y los corazones se aterraban. El sonido producido por el titán volvía de mente a todo el que lo escuchaba. Los pensamientos de Ferez se volvieron caóticos. Perdió toda esperanza en esta vida. ¿Quién podría sobrevivir en un mundo como este? ¿Quién podría ser feliz en este infierno? La monstruosidad que se acercaba le abrió los ojos. Lo mejor que le puede pasar a uno en este mundo es morir. Y con esa idea en mente, levantó su espada que antes servía para defenderse y se la pasó por el cuello sin dudar. La sangre brotó de inmediato y la vida se le escapó. ¿Fue el titán el que hizo que todos mataran a sus seres queridos? Eres muy perspicaz pequeño, ¿sí? Se le conoce como el titán loco, pues adonde sea que vaya, hace que las personas e incluso monstruos pierdan la cordura y se vuelvan seres irracionales llenos de ira y depresión. Creemos que el sonido que emite y su simple presencia es la que provoca todo el caos en las mentes. Las pesadillas son su medio para avisar de su llegada. Así que, si un día llegas a tener una pesadilla como la de Ferez, te sugiero que corras lo antes posible. Al final del video vas a escuchar un blooper de esta historia. Seguro te sacará una sonrisa. Si el video te gustó, por favor compártelo. Y si no estás suscrito, hazlo. Aquí en la oscuridad hay galletas y perritos bebés. Si ya estás suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto suba un video. Y sin más que decir, hasta pronto, oscuros. Así que sin darle mayor importancia fue a dormir. Malditos pájaros. Así que sin darle mayor importancia fue a dormir. Así que sin darle mayor importancia fue a dormir. ¡Cállense! Los golpes que él le dio a su hijo para corregirlo, claro, resultaron ser más dañinos. ¿Oyeron? Se burla.